Ya llegó tu enamorado Al que nunca correspondes Ya llegó hasta la ventana Desde donde tú lo escuchas Además también se van a burlar de ti. Mi rival es mi hermana. ¡Mi hija! ¡Mítense! ¿Qué pasó con el vestido? ¿Le gustó doña Matilde? El primer capítulo se lo voy a dedicar a lo que hicimos esta mañana. Nadie se fijaría en la gordota de chica. Gorda, mírate, ¿no te ves? Hacer el amor. Solamente contigo. El amor, eso sí. ¿Estás sintiendo mariposas en el estómago? No. El amor de ti. El amor, eso sí. ¡No estoy hablando por ti! Un amor, eso sí que te va a ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.